Música Ale Enico Bien, Chapo Gol Vamos Ferro, dale Bien, Carlos Bien, bien Chapo Vamos Ferro Bien, Nico Dale, dale Vamos Ferro, tres de luca ¿Por qué? Vamos Ferro, tres de luca Peace out Vale, vamos Ferro, tres de luca Vamos Ferro, tres de luca Bien, bien, Ramiro. Bien, Rama, ¿eh? Bien, Ramiro. 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 Bien, Ramiro.